Así es, así es Mari, en realidad es un poco, podemos percibir con las fotos que se han podido pasar, un poco de angustia y ansiedad por parte de la señora Cintia, porque esta es una lucha que emprendió hace poco más de 10 meses, lucha que todos los medios de comunicación hemos estado con ella, y que finalmente, señora, parece ser que tanto esfuerzo encuentra la luz. Sí, buenos días, es una luz de esperanza, de la cual la verdad sí me pongo muy nerviosa, no me imagino al verlo ahí, al asesino de mi hija. No es para menos. Pero la verdad que esperé tanto ese momento que ahora no sé la verdad qué es lo que siento, lo único que tengo es impotencia de no haber hecho más por mi hija, pero por fin se va a hacer justicia, es un capítulo del cual es una nueva lucha, voy a tener que ser muy, muy fuerte. Pero usted dice no haber hecho más por mi hija, pero usted ha movido cielo y tierra, la hemos visto, la hemos acompañado en diversas movilizaciones, en un plantón frente a la Embajada de Colombia, viajando a Colombia incluso. O sea, creo que como padres y quien la ve, usted ha movido de todo, señora. Sí, no, como madre no hay dolor que, usted no le dice nada, yo voy a seguir luchando por justicia, es desgraciado, tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija. Así es. Yo he mantenido firme, mi dolor lo he dejado de lado, quiero que se haga justicia por Caterine, quiero que pague por tanto dolor. Es una agonía muy lenta para una madre, pero por fin se sienten los frutos. Colombia me cumplió, me está entregando la tranquilidad a mi familia. Son muchos sentimientos, la verdad, lo que siento. Es que es imposible no conmoverse al verla también, Mari. Obvio. Porque son diez meses de constante lucha, diez meses en lo que la señora Cintia literalmente no ha derramado ni una lágrima, porque todo ese dolor, señora Cintia, usted lo ha encapsulado y lo ha convertido en la intención de traer este sujeto. En fortaleza. Acá al país, sin embargo, es en fortaleza, exacto. En ser, digamos, la columna vertebral que pueda sostener a su familia, ¿no? Para verlos a ellos y sentir la pérdida de su hija. Pero usted, señora, considera que al fin va a poder soltar su dolor. Así. Yo justamente siempre lo he dicho. Yo he mantenido mi dolor a un lado. No quiero llorar. Si yo lloro, me derrumbo. Ya ayer fue el cementerio a ver a mi hija. Lloré todo lo que tuve que llorar. Gente que pasaron, me apoyaron, me respaldaron, que estaban conmigo. Pero dije, no. Ya no vuelvo a llorar. Ahora se acerca el momento más esperado, que es la extradición. Yo no me puedo dar el lujo de derrumbar. Voy a seguir luchando porque ese desgraciado pague por lo que le hizo a mi hija. Mi dolor, mi rabia, pueden más que mis lágrimas. Tardo o temprano la justicia tenía que llegar y va a llegar la justicia. El gobierno peruano me respaldó. Yo espero que ese respaldo siga. Para que me apoyen en darle la cadena máxima, que es la cadena perpetua. Tiene que pagar por tanto dolor. Tiene que pagar por mi agonía, por el dolor de mi hija, por el sufrimiento de mi esposo y de mis hijos, de toda una familia entera. La va a pagar. Créeme, señora Cintia, que todos nosotros vamos a estar ahí porque esta agonía, como usted dice, ha sido de todos, no solamente ha sido de su familia. Creo que desde que se dio la noticia de Katherine, todos hemos sentido, hemos tratado de empatizar con usted de cómo es posible tanta crueldad, tanto salvajismo, cómo es que se escapó y realmente los esfuerzos no han sido, digamos, pocos para poderlo traer de nuevo aquí al Perú. Sin embargo, señora Cintia, es importante preguntarle, ¿sabe más o menos a qué hora estaría llegando a Lima Sergio Tarache y usted eventualmente va a ir a esperarlo? Claro, bueno, a mí me habían confirmado de que el mediodía estaban entregándolo en Leticia, mi fundadora con Leticia. Tenemos que esperar todos los protocolos que tienen que pasar y estamos en la confirmación de que me digan la hora y el lugar donde lo van a trasladar. Y yo lo voy a esperar, yo lo voy a esperar y le voy a decir que él va a pagar por lo que le hizo a mi hija, para que él sepa que el pueblo está conmigo. Sí. El pueblo, familia, amigos, todos estamos, estamos con Katherine. Y finalmente, señora, claro, esas son las palabras para Sergio, pero a su hija, ¿qué decirle no hay en el cielo? Es muy duro tocar el tema de mi hija, porque jamás en mi vida pensé enterrar a mi hija de esa manera. Pero por fin podré decirle, mi amor, te cumplí. Ay, qué triste. Te cumplí, se va a hacer justicia. Tenlo por seguro, mi amor, yo voy a tener que empezar de cero, incompleta, porque el día en que se fue, Katherine se llevó mi alma entera. Solamente, mi hijita, decirle que vuele muy alto, que descanse en paz. Ella se fue para no sufrir, pero la que se quedó acá para esa justicia soy yo. Y se va a hacer justicia. Señora Cintia, realmente admiro su fortaleza, permítame por favor abrazarla, es bastante conmovedor lo que dice. Y nada, compañeros, no sé si tienen alguna consulta adicional, la señora Cintia los está escuchando. En realidad, Jackie, señora Cintia, desde acá estamos escuchándolos y es imposible no sentirse, que a cada uno le afecta, ¿sabe? Porque al margen que seamos mamás o no seamos mamás, somos seres humanos que no podemos llegar a comprender cómo puede haber tanta maldad para haberle hecho esto a su pequeña hija con solo 18 años, ¿no? Pero desde acá, señora Cintia, así como Jackie le ha dado un abrazo, también le envío mi abrazo más sentido. Hasta me pongo nerviosa también, ¿sabe? Porque es muy duro lo que usted está pasando. Usted tiene mucha fortaleza y la verdad es admirable. Es admirable. Y ¿sabe qué, señor? Desde acá, toda la fuerza siempre. Usted ha dicho unas frases que las he escrito para siempre recordarlas. Usted ha dicho que si es que usted llora, se derrumba, que el dolor se convirtió en rabia y en fuerza para luchar por su hija y que por fin va a poder decirle, descanse en paz. ¿Qué sentía sus palabras, señora? Honestamente, estamos con usted y como canal, también hemos apoyado siempre el hecho de que usted no se sienta sola jamás. Y ahí estamos, justamente, con Jackie al costado, para que sepan que estamos a su lado y estaremos también cada vez que usted así nos necesita, señora Cintia. Muchas gracias. Gracias, gracias por todo. Siempre estará pendiente del caso de mi hija. Gracias a la prensa, gracias a ellos, es que he podido seguir con esa lucha, ¿no? He podido seguir insistiendo para que el gobierno me ayude, me apoye. Y, bueno, ¿no? Vamos a ver qué nos espera este día. Para así conquistar fortaleza. Y la lucha no acaba, señora Cintia. Nosotras desde acá vamos a estar apoyándola, conteniéndola, porque esto recién empieza en la búsqueda de justicia para usted, para su hija, para toda su familia. Mari, ¿alguna consulta adicional? Sí, solamente para terminar, Jackie, nos comentaste hace un tiempo de cuál es la ruta que sigue ahora. Entonces, ¿no estaría llegando ese sujeto acá a Lima? ¿Cómo va a ser más o menos el tema? Ya para terminarlo. Lo que sabemos hasta el momento es que, como bien se han mostrado en las imágenes, ya Sergio Terachaparra está siendo trasladado desde Colombia a la ciudad de Leticia. Entendemos que en Iquitos va a tener que pasar algunas diligencias bastante rápidas y lo que se prevé es que en horas de la tarde eventualmente estaría llegando a Lima para continuar con los otros procedimientos correspondientes a la ley, Mari. Listo, ok. Entonces, estaremos muy atentos y muy de cerca contigo como canal junto a la señora Cintia, acompañándonos en este momento que es muy importante porque por fin llega este tipo para que pague por lo que ha hecho y así tiene que ser. Estamos con usted, señora Cintia. Gracias, Jackie. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Solidaridad a esa madre valerosa, lo dijimos desde el comienzo, siempre luchando por la justicia que parece ya estar llegando, ¿no? Y lamentablemente los casos calcados como este no cesan, ¿no? No cesan y vemos cómo hombres siguen quemando mujeres, siguen habiendo feminicidios y nosotros vamos a acompañar a ustedes en esta lucha para que esto algún día disminuya.